Y ahora estaríamos arrancando lo que sería la temporada de invierno Con estos tours Y con esta nevadita Lo que ayer llegó un grupo de 25 jubilados Y me contrataron para guiar en un bus Llegaron al mediodía en un city tour a la una de la tarde Nos agarró toda la lluvia, toda la nevenina Me da una pena Pero sé que hoy tenían parque Y sé que la han pasado bien Con la nevada que nosotros tuvimos y eso